¡Pop! ¡Hey! ¿Qué pasa, cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy tengo especial ilusión por lo que vamos a abrir lo tengo por aquí es gracioso porque lo estoy escondiendo pero seguramente lo habré puesto en la miniatura porque ya os digo, me hace ilusión me llama mucho la atención este tipo de puzles porque, veis que parece algo súper sencillo estamos hablando de cuatro piezas del típico puzle y además aquí en el empaquetado ya lo movemos y está todo suelto, por lo tanto ¿Qué pasa? ¿Por qué parece algo tan absurdo y simple? Pero claro, lo que me descoloca un poco es que en la página de Puzzle Master en la descripción te pone que parece el típico puzle fácil, pero que no tiene nada que ver. Así que desde Glopedy pues tenía ilusión y por fin ha llegado el día y también tenemos por aquí un cubito, en ningún sitio aparece foto ni nada, pero bueno, aquí podemos ver en el título un 3x3x5 totalmente funcional y ahora vamos a verlo. Yo creo que esto lo vamos a dejar para el final porque me gusta dejar lo mejor para después y así le dedicamos el tiempo necesario y ahora vamos a ver esto, que también tiene buena pinta porque vais a ver, mirad esta base o sea, sabéis que suelo ser más de base negra, pero este tipo de base que parece como como si estuviera congelado el cubo, ¿veis? me llama mucho la atención también y además creo que pega perfectamente con estas capas finitas, los stickers perfectamente puestos, centrados o sea que creo que es un cubo muy muy agradable que ya sabéis que es lo que más me gusta a mí de los cubos si es un cubo desagradable pues obviamente no quiero tenerlo en las manos no lo voy a resolver muchas veces de hecho cuando no me gusta se resuelve una vez y a la estantería pero en este caso te dan ganas de girarlo por lo tanto se resolverá más de una vez entonces, ¿cómo podemos deshacerlo sin llevar a bloqueos? porque si ahora hacemos así y así vamos a empezar a tener ciertos bloqueos de estos bloques, ¿veis? que ya se quedan ahí medio hechos así que volvemos al inicio y nada simplemente giramos las capas pequeñitas vamos a hacer intercambios entre ellas ya estoy pasando a deshacerlo, obviamente aquí lo mejor para verlo, incluso estéticamente pues es verlo deshecho, ver cómo se mueve vale uy, qué susto me he dado se le ha caído un centro y este está suelto ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a los centros? no entiendo, encaja bien, pero ¿veis? se suelta por algún motivo en especial fíjate, es que parece que encaja perfectamente pero de pronto hay algo que le empuja y salta uy, espera vale, digo, a ver si he hecho giros a la mitad y la estoy liando nada, podemos seguir moviendo un poco las capas finitas y una vez hecho esto pues igual ya sí que podemos empezar a dejarlo a la mitad lo que pasa es que ya os digo los bloques pequeñitos ya no se van a poder dividir ¿por qué? imaginaos, aquí ya no se puede girar ¿cuándo se podrá volver a dividir? cuando unamos completamente dos capas pequeñitas en este caso habría que darle la vuelta a esa esquina o insertar otra esta por ejemplo y ahora ya sí que podemos volver a girarla seguir deshaciéndolo pero bueno o sea que es el típico cubo en el que te tienes que fijar cómo están las capas para ver si puedes girar etcétera aunque siendo realistas voy a ir directamente a resolverlo como un 3x3 dejando las pegatinas grandes hacia arriba y hacia abajo van a quedar las capas alineadas y después ya me voy a preocupar del cuboide o sea que tampoco hay que fijarse tanto ya os digo creo que es un cubo agradable si no fuera por algunos centros que están un poco sueltos soy capaz de pegarlos o sea yo no necesito ajustar esto para nada así que una gotita de pegamento y a ver quién vuelve a saltar porque es que algunos están un poco sueltos y no sé por qué la verdad dudo mucho que hayan hecho este cubo con este fallo vaya pero mucha casualidad de que todos los centros quieran saltar así que ya veis decidme en los comentarios qué os parece esta base porque ya sabes que soy yo muy de base negra pero es que esta me gusta mucho es verdad que no tendría todos los cubos así pero sí que algunos le quedan increíble a este por ejemplo creo que le queda mejor esto que la base negra la base negra ya me parecería aburrida incluso en comparación a esta vamos a pasar al puzzle ya sabéis que tenéis abajo en la descripción los enlaces alguna vez leí algún comentario de que hay gente que todavía no sabe llegar a la descripción vamos a ver solo tienes que bajar y desplegar donde no sé si pone leer más es que ya no me acuerdo o sea ya no me fijo yo directamente ya bajo pero claro el smartphone y tablet es distinto a un ordenador entonces yo que sé por ahí abajo se te desplegará la descripción y ahí tendrás los enlaces de compra que siempre los pongo arriba pensaba que nunca tendría que explicar esto en YouTube pero bueno yo que sé igual hay gente nueva y ahora vamos con esta cosa rara yo sinceramente no sé es que lo estoy dando vueltas no creo que sea nada muy complicado es que no puede ser es que no a ver vamos a abrirlo vamos a salir de dudas y por cierto mientras lo abro os recuerdo que el miércoles quiero subir un vídeo especial ya lo comenté hace dos vídeos y en el vídeo que lo comenté os dije que si llegábamos a 30.000 likes en este vídeo especial del miércoles aparecería la becaria y qué pasa todavía no hemos llegado así que bueno como última oportunidad dejaré incluso abajo en la descripción el enlace al vídeo y si os pasáis y llegamos ya sabéis vale esto se suelta tal cual o qué vale 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 ya voy pillando por dónde va el asunto ¿sabéis qué pasa? uy esto a mí me está sonando y digo yo que es lo mismo a un Hanayama que tengo no tiene la misma forma pero sí que es bastante similar wow te explota la cabeza es que tú le das esto a alguien y dices venga te doy 50 euros si consigues separarlo y le dices mira mira que suelto está no lo voy a deshacer yo del todo pero 50 euros si no lo consigues en 20 segundos me los das tú a mí vamos a hacer una cosa que ahora sí que sí hace un montón de tiempo que no hago y es mi reto súper legal que si consigo resolverlo os suscribís en el caso de que no estáis suscritos si ya estáis suscritos pues le dais un buen like pero si me estás viendo y no estás suscrito y consigo resolverlo te suscribes en este mismo vídeo y ya te digo que ves que parece totalmente imposible es que no me digáis por eso me hacía ilusión vale ¿sabéis qué pasa? no me acuerdo no me acuerdo para nada de cómo se resolvía el Hanayama ¿cuál era el truco? porque me imagino que debe ser lo mismo o sea creo que es el mismo concepto aunque el otro tenía otra forma y era de metal creo que cada uno tiene lo suyo de hecho ahora lo voy a enseñar pero no sé creo que este como recuerda más a un puzzle normal y corriente pues como que te explota más la cabeza en el otro caso en el de metal ya te esperas que va a ocurrir algo raro pero aquí fíjate es que no salen es que creo que los propios agujeros se hacen como embudo entonces no sale wow cómo salía un momento un momento que piense me parece que era rotándola un poco alguna de ellas ostras no lo sé de verdad a ver es que a todas la que tiene justo al lado la contigua le impide salir del todo mira aquí hay mucho hueco ah no claro hay mucho hueco porque estaba al contrario del embudo vale esa está a ver estas están muy separadas no 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 es completamente imposible o que no lo sé o sea digo yo que se puede separar pero creo recordar que el hanayama el de metal lo resolvió bastante rápido y en este caso no está ocurriendo yo aquí no veo no era torciéndola un poco es que no te da opción a ver a ver y hacia el otro lado si esta la bajamos al máximo esta no puede quedar aquí casi fuera ya tiene que haber la manera de hacer hueco entre ellas o sea necesito separar alguna al máximo la que queda arriba y abajo que estén muy separadas y yo creo que esa va a ser la clave en este caso por ejemplo a ver no puedo separarlas más es que esta podría parecer no no será como los hanayama que en los que nos pone las letras son las claves espérate igual tiene algo que ver me estoy poniendo un poco nervioso no os lo voy a negar porque no sé qué hacer mira si queréis sacar a alguien de quicio regalarle este puzzle por favor os lo pido porque yo que más o menos creo saber por dónde va el tema ya que se supone que he resuelto esta versión en metal pero ya veis que no tengo ni idea imaginaos a alguien que no ha tocado en su vida ningún hanayama ni nada parecido le amargáis el día eh no no cuando parece que aquí va a salir se está encajando en el otro lado es es el puzzle como infinito ¿sabéis? sale de una pieza para meterse en otra fijaos este es el hanayama del que os hablo es muy agradable o sea la verdad hace mucho tiempo que lo saqué por lo tanto creo que os dejaré también enlace en la descripción de puzzle master por si os interesa pero me estoy dando cuenta que aquí incluso a ver aparte de que es redondo y que tampoco es que se parezca mucho tiene 5 piezas o sea que tiene una pieza más y el truco de este ya os digo ah que rapidez ¿no? y espérate que ahora no se volverá a montarlo obviamente yo no yo no he sacado esto por aquí pero si lo acabo de hacer vale uff es muy raro yo no sé si va a funcionar igual porque esto tiene 5 piezas me ha recordado bastante porque veis que es del mismo estilo o sea se forma aquí como una especie de espiral y de todas formas creo que había que buscar la pieza concreta yo acabo de tener muchísima suerte resolviendo esto pero bueno que también lo recomiendo además es Hanayama y de metal pesa lo suyo si a alguien le interesa tenéis el enlace de compra también en la descripción pero si aplicamos lo mismo aquí al haber 4 si es que no puedo rotarlo ee 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 fíjate 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 lo torcido que está esto tiene que ser así a ver a ver vale porque lo hemos sacado pero me acordaré no lo sé vamos a separarlo ahora ya sí que obviamente fíjate que cosa tan absurda parece un puzzle para niños de 2 o 3 años y lo complicado que es uy va que no todas cuadran con todas yo pensaba que sí esta tampoco cuadra con esta a ver esta con esta sí a ver tampoco hay muchas combinaciones no creo que eso sea el punto complicado de este puzzle si lo encajamos por aquí se supone que debería poder hacerlo de la misma manera uy va que fácil ahora una vez que lo sabes vale vale pues ya está resuelto veis un puzzle que parece totalmente imposible me ha encantado o sea la ilusión que tenía era por algo me ha gustado mucho yo soy fan 100% de los puzzles que parecen fáciles pero después te puedes destrozar la cabeza y en este caso lo han conseguido le han dado un aspecto visual muy fácil y tú lo ves y dices esto tiene que ser muy fácil pues no lo recomiendo para regalar además creo que no es muy caro de todas formas tenéis los enlaces de compra en la descripción por si queréis echar un vistazo de los precios pues ya estaría os recuerdo que los que hayáis hecho el trato lo he conseguido resolver yo no digo nada pero ahí tenéis el botoncillo de suscribirse bien grande y los que estáis suscritos pues tenéis también el botón del like aparte también si os ha gustado el vídeo que a mí me ha encantado yo creo que hoy este puzzle se merece el like más grande que le podéis dar bien fuerte a la pantalla sin romper el móvil la tablet ratón ya me entendéis os recuerdo también que es el momento de pasar por el vídeo que os dejaré en la descripción a llegar a la meta de 30.000 likes para que pasado mañana que ya es mi cumpleaños aparezca la becaria en el vídeo especial todavía estáis a tiempo ahí os lo dejo nada más espero que os haya gustado que tengáis una feliz semana y nos vemos el día de mi cumpleaños que esto ya está aquí ya está aquí acordaos del like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo